La mayor debilidad de Homelander será usada en su contra. La verdadera razón por la que no desvive a Butcher. Ryan será clave para detenerlo en el futuro de la serie. Más allá de una cana en un inusual lugar de su cuerpo, Homelander no ha mostrado ninguna debilidad física a lo largo de cuatro temporadas de The Boys. Sus habilidades sobrehumanas de fuerza, velocidad, resistencia, y más, han hecho que él se vea a sí mismo como un dios que camina entre los hombres. Sin embargo, Homelander tiene una enorme debilidad que cada vez se hace más evidente en la serie de Prime Video. No podrías soportar la idea de que nos decepcionáramos de ti. Tu necesidad de amor es tan profunda, tan humana, que nunca podrás superarla. Esta debilidad no es nata, sino que fue infundada en él para poder controlarlo. Así lo reveló la doctora Barbara Finley, una de las científicas de Bot, que experimentó con Homelander en su infancia. Es decir, lo manipularon psicológicamente porque sabían que si no lo podían controlar de manera física, podrían hacerle daño a nivel emocional, y justamente esa se convirtió en su mayor debilidad. Lo más seguro es que este insaciable deseo de amor y aprobación exterior sea usado en contra de Homelander en el futuro de la serie. Así lo reveló Eric Kripke, el productor de The Voice, quien confesó la única manera de acabar con el antihéroe. Homelander es el personaje más débil de la serie, así que nunca nos hemos metido realmente en el cómo lo detienes físicamente, pero hay muchas formas de detenerlo psicológicamente. Esto no ha sido lo único que el productor de The Voice ha adelantado sobre el programa, pues también dijo que Ryan, el hijo de Homelander, será fundamental para el final de The Voice. Si bien más pruebas y desarrollo del virus sub podrían brindarle a Bocher la ventaja que está buscando en su cruzada en curso, Ryan bien podría terminar siendo la única arma real capaz de vencer a su padre. Eric Kripke explicó que también cabe la posibilidad de que Ryan aprenda todas las lecciones negativas de Homelander y se gire hacia el lado oscuro. Pero el problema es, según el productor, que si el pequeño sigue ese camino, el resultado sería apocalíptico, pues sería casi imposible detener a dos Homelanders. Otra duda entre el fandom es por qué Homelander no acaba con Billy Butcher si pudo haberlo hecho desde hace mucho. Aunque la serie explica que es porque The Voice trabajan para la CIA y eso detiene a John, la verdad es más profunda. No lo hace porque Butcher no le tiene miedo y mantiene la vida de Homelander más interesante, es el único que le habla con honestidad, que es una de las cosas que más desea. Ya se confirmó que la quinta temporada de The Voice será la última y que llegará probablemente en algún punto de 2026. En este sentido, el enfrentamiento entre padre e hijo podría estar más cerca que nunca, y muchos piensan que el que Ryan tenga poderes idénticos o mayores a Homelander podría garantizar una conclusión apropiada para The Voice. También podemos saber cómo acabará Homelander por los cómics en los que se basa la serie. En ellos Black Noir es quien termina con los días del antihéroe, pues se da a conocer que es un clon de Homelander que tiene la misión de deshacerse de él en caso de que decidiera separarse de los intereses de Bob. Sin embargo, los encargados de la serie no están siguiendo este arco para Black Noir, así que todo podría pasar con el final del villano. ¿Y tú conocías la mayor debilidad de Homelander? ¿Te gustaría ver un enfrentamiento entre Ryan y su padre en el futuro de The Voice? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like, y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de superhéroe para saber que lo lograste. Esto fue muy pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.